Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy peleamos si te olvidas Salí mal con mis amigos porque tú no los querías Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Que se arruinaste mi vida golpeando mi corazón Yo te regalaba todo, mi madre discutía Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón 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 Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Baila conmigo nena, esto recién empieza Baila conmigo nena, dale, dale Baila conmigo nena, esto recién empieza Baila conmigo, dale, dale Baila conmigo nena, el coro recién empieza Baila conmigo nena, dale, dale Baila conmigo nena, el coro recién empieza Baila conmigo dale, dale, dale Baila conmigo dale, dale, dale